Ma, soy Chinawers y Soportowers, así no, ándenos, hermanitas, muy buenos días, ay mis pelos, mira, pero bueno, yo quería ponerme un pelucón así, así, ay no, me encanta camaleonizar, jugar con todo lo que tengo, hay gente que no soporta, ese tiene su problema, yo no tengo problema con nadie, hermano. Yo me hago los looks que me da mi gana, juego con lo que quiero, pero eso es, necesito una amiga, donde tú y yo tenemos una plática de amigas, donde si te puedo aconsejar en algo te aconsejo y si no, nomás te escucho. Te recuerdo que necesito una amiga no es tengo una pregunta, no es tengo una consulta, es una plática de amigas, amigas que se hablan con la verdad, se dicen las cosas de frente, a las tontitas del Facebook no estén poniendo stickers porque me joden la transmisión, hermana, me la lentiza. También te recuerdo que, pues tu amiga es bruja, no le eches mentiras, porque donde te agarren una mentira, no vas a soportar, ¿viste? Entonces los amigos se hablan de frente y con la verdad, hermano, ¿para qué se inventan cosas que no existen? Jessica, buenas tardes. ¿Qué hubo, cara de verga? ¿Por qué hablas así, hermanito? Ande, no. ¿Aló? ¿Qué estás hablando al infierno? ¿Qué? Ande, no. Oh, tengo una pregunta, Jessica. No, mi amor, esto no es para preguntas, adiós. Ande, lo primeritito que les dijeron, ay, pues es que mi amiga es bruja, ahorita le pregunto, háganse a la ñonga con sus preguntas, ahorita no son preguntas, es de amiguis. Ande, y la que soporte. ¿Aló? Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi cielo? Muy bien. Qué bueno, dime. Que escucho. Ay, hermanita. Ya sé, y es domingo de ir a la iglesia. Ande, no. Y no fue nada. Ay, no voy por eso. ¿Viste, querida? Ay, así estoy yo. Oye, ¿qué me cuentas, hermana? ¿Ya viste el estropajo que me puse? Ande, no. Este es hermoso. No, pana, no me digas hermosa, vamos a dime bonita. Bonita, guapa, chula, pero hermosa, no, mana. Esa frase ustedes la tienen muy grosera para las mujeres. Oye, ¿ya te levantates o te atas con el culo para arriba? Ay, ya me levanté. Ay, ya, ya te bañates. No, todavía no. Hija de tu vida. ¿Por qué, mana? Apenas uno despierta y de la cama, mira, primero tiendes tu cama. Después te vas al baño y te bañas. Pero te bañas, hermana. No nomás te eches agua en la papaya. Ande, no. ¿Sabes? Toda la noche la goma que le salió esa cosa por ahí. No, tú te ríes. Pero con las horas, esa madre huele feo, hermana. Ay, no. Te digo porque a mí me ha pasado. Y a mí como me gusta traerla limpia y fresca, hasta me ando poniendo un hielito ahí. Se me entume, pero yo me lo quito. Oye. Voy a tomar tu coceo. No, no, que debes de tomar es un baño, cabrona. Ande, no. Oye, ¿y qué me cuentas, hermana? Ay, estoy al sol si yo te contara. Ay, ¿a quién te comiste, mana? Porque si de eso se trata, a ver quién gana. Ande, no. Anoche estuve muy ocupada, hermanita, yo. Ay. Sí. Pues, no sé qué hacer. ¿Por qué? Cuéntame. Ay, estoy con alguien. Güey, habla bien. Si vas a hablar, habla bien y claro. Ande, no. Va a poner su vocecita de tonta. Ande, a ver. Ok. Estoy con una persona, pero... Ah, hay veces que me siento bien con él, hay veces que me siento mal. Él tiene su esposa, yo soy la otra, yo sé muy bien que soy la otra. En cambio, yo tengo sus noches y su pasión. Ande, no, aunque te duela. Ay, me encanta esa canción, hermana. Nomás que yo no he podido ser amante de nadie. Ay, no. Ay, cuando dice la María José, la intuición no se equivoca, pero... Ay, hermana. Hoy te enterarás, yo soy la otra. Ay, se me caen los calzones. ¿Te imaginas? Sí. Oye, ¿y cuánto tienes con tu amaciato, hermana? Espérame, voy por otra peluca. Te escucho. Yo te escucho. Ok. Llegamos... Hace cinco años nos conocimos y empezamos. Nos dejamos de ver dos, tres años y volvimos a regresar y de hace... Ya un buen tiempo no estábamos. Pero hay veces que me dicen, no, no puedo estar contigo y así terminamos. Y... Hay veces que tengo ganas de terminar con él. ¿Pero por qué te dice que no puede estar contigo? ¿Le duele la cabeza o qué? Pero no, no, no. ¿Te dice que solo es como alguien que cambia la opinión? Pero ¿por qué no puede estar contigo, hermana? O sea, no entiendo, o sea... Ah, porque dice que a veces que no tiene confianza. Entonces yo le dije... Espérame, ¿confianza en quién? En mí. Güey, o sea, ¿cómo quiere que tengas confianza en alguien? Si para empezar, los infieles son ustedes, ¡andé! Efectivamente lo que yo le dije. O sea, a ver, este cabrón quiere que tú le seas fiel. Cuando él está siendo infiel a su esposa contigo, ¡ay, hermana, no soporto! No, o sea, te lo digo, o sea, en buena onda. Sí, yo lo sé. O sea, ¿cómo te pide fidelidad cuando estás siendo infiel? O sea, ¿es en serio, Rudy Valencia? Sí, eso que yo le digo es... Y pues, la verdad, pues hace que no encuentro algo. ¡Mana, que te coja bien, está bien! Pero de ahí a que te esté pidiendo fidelidad y lealtad... O sea, ¿de qué está hecho este güey? ¿No crees? Pues sí, es lo que yo le dije. No necesito un consejo que no... ¡No te entiendo a mi madre! ¿Qué? Que necesito de tus consejos. ¡De mis consejos! ¡Eso me hubieras dicho antes de comerte esa ñonga! ¡Andé! ¡No! Y ahora me viene de... ¡Ay, es que lo hace delicioso y lo hace sabroso! ¡Es en serio! Ahora, ¿se separaron cinco años o estuvieron de relación cinco años y se separaron? Separamos, luego regresamos. ¿Pero cuánto tiempo estuvieron separados? Dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y qué te hizo volver con él? Pues me gusta como él. Me gusta como él. ¿Cómo? O sea, no entiendo esa parte. O sea, si él lo hace, otros lo hacen. No hay niña de su forma de ser y todo, pero de un tiempo para... Pero a ver, güey, véndemelo bien. ¿Qué es lo que hace de extraordinario? O sea, explícame. Como si yo fuera una niña pendeja de cinco años. No te entiendo. En cuanto al sexo, lo hace muy bien. Yo me sigo santa. Yo he tenido otras personas y nada que ver con él. O sea, ¿qué hace de maravilloso? Todo lo hace bien. Güey, no te entiendo. Es que todo lo hace bien. Todo. ¿Qué es todo? O sea, me agarra muy bien, me coge muy bien. Mira, no tienes que llegar a ese punto, pero es decir, a la hora de la intimidad es muy intenso. O sea, la manera en que me... Güey, o sea, la manera en que me besa. O sea, viste, hay maneras de decirlo. Pero digo que también se lo hace muy bien. O sea, nada que ver con otras personas. ¿Qué edad tiene tu enamorado? Bueno, tu amante. 50. ¿Y tú? 40. ¿Y cuánto tiene él de casado, mi cielo? Él ya como 25 o 30 años de casado. Mira qué bien. ¿Y tú estuviste casada? Sí. Y siendo casada fuiste infiel también. Sí. Sí, amor. Y digo esto no porque sea psíquica. O sea, es obvio. Cuando uno es vaga de nacimiento... No, la verdad. Mira, si vamos a ser amigas, nos vamos a hablar sin calzones. ¿Me entiendes? Nos vamos a hablar sin calzones, nos vamos a decir las cosas como son. Quizás alguien que nos oiga platicar nos critique o nos juzgue. Pero no por mentirosas o inventadas. Bueno, yo... ¿Entiendes? Sí. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Qué te hace quedarte con él cuando puedes tener una relación para ti? Es que su forma de tratarme, su forma de ser conmigo, aparte que me dice que no confío, pero es su forma de tratarme con él. ¡No te entiendo! ¡No tapes el teléfono! No, ok, creo que no tapes el teléfono. ¡Quita la bocina! ¡Habla bien! ¡Ay, no! Es que su forma de tratarme con estar conmigo es muy cariñoso, con estar conmigo muy atento. Y, o sea, se... Mira, güey, si vamos a hablar, no me estés hablando en secreto. No te entiendo. No, no te entiendo. Mira, es que te ves así... Yo no puedo hablar con una persona que está así, mira. No, pero es que cuando él me quiere... Güey, en serio, de esas pinches amistades yo no quiero. Gente inventada, no. Es más, mira, hasta bloqueé el número para que no me vuelva a llamar en lo que le quede de su chorpea vida. Es en serio, güey. O sea, digo, ¿quieres ser amiga escondiéndote? ¿Quieres ser amiga tapándote? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! En serio, no sé si estaba hablando con ella o con la hermana de Bad Bunny. ¡Ande, no! ¡Qué horror! ¡Inventadas! ¿Bueno? ¿Hola? Hola. Doña Pelos, quita la bocina. ¿Bueno? A ver, ¿ok, ya? Te oyes muy lejos, mamacita. Ok, pero... No... Está 11. ¿Mander? Permítanme que está en Facebook. ¿Ya me escuchas? Un poquito, pero pégate más el teléfono porque casi no te oigo, mi cielo. Bueno. ¿Ya me escuchas de él? Ahí está un poquito mejor. Dime, mi vida. Bueno, pues... Quería contar mi historia aquí. ¿Qué pasó con tu historia? ¿Qué pasó con tu historia? ¿Qué pasó con tu historia? Tres años. Sí, mi amor. Y... ¿Y luego? Sí. No sé cómo contarlo. En español, mami, porque en inglés no te vamos a entender Nadie aquí habla inglés, bueno, yo un poquito Ay, así no Sí, porque, oye, no Estoy bien nerviosa Ajá Pero, este, pues Estaba en una relación que Que mira, mira, duré tres años casada Ok Tengo Tengo mi familia Y no me fue muy bien Y después conocí a una persona Por tres años Y, este Me sentí Como que esta persona Me dio todo En esa relación que yo estaba Nunca había tenido En otras palabras, te hizo sentir mujer Me hizo sentir mujer Me cuidaba mucho Que me sentía Muy descuidada En mi relación Pero, en ese tiempo Estabas con tu esposo Y con esta nueva persona No Ok No, esta persona Tenía muchos años en conocerla Porque trabajábamos juntos Ajá Pero no No teníamos Nunca me imaginé haber estado con él Simplemente pasaron las cosas Ajá Sí, vivía con él Algo así me sonaba Hermana Sí, porque Ya sabes Una que es bruja De repente Se le meten los poderes Entonces Tú decías No, yo ya estaba separada No te oía separada Te oía como Estando con alguien Pero conviviendo con otra persona Y luego Como hicieron Sí, como Y pues Este Pues ya tenía como un poquito más de Como Como aprendía a querer un poquito más Sí Y Y como que ya no aguantaba O sea A mi esposo sí le aguanté muchísimo Pero a él te dije Ya no Al nuevo Al nuevo Ya no Pero No que te trataba muy bien Que te hacía sentir mujer Y luego ¿Qué pasó? Sí Me trataba muy bien Lo que pasa es que Tenía algunas cositas Que no No me gustaban ¿Por ejemplo? Por ejemplo Como Como Usaba sustancias Ajá Y otra Otra de ellas Era de que Me mentía mucho No sé si sería Por Por las mismas sustancias Que siempre vivía escondiendo Ajá Y tal vez era lo que yo sentía Pero yo sí Este Como sentía Como que no podía Además Además era como Era menor que yo Ajá Pero pues allá lo dice la canción No No me importa Que usted sea mayor que yo Yo la quiero en mi cama Yo la quiero en mi cama Ándenos Pero él era casado Igual que tú Yo siento que a él Se le importaba Porque me escondían Mami Él era casado Igual que tú ¿Cómo? Él era casado Igual que tú No Segura Él no tenía una relación Yo siempre pensé que sí No pues claro Si lo pienso yo Que no estaba ahí Ay No 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 Este Estaba Yo pienso que Que andaba con alguna Pues eso es tener una relación Hermana Con alguien más A ver ¿Qué edad tenía tu colágeno? En ese tiempo creo que tenía Veinti Unos veinticinco yo creo Ah Ah Veintiséis Ajá ¿Y cuánto tiempo duró la relación Mi cielo? De tres años Tres años Ahora Y después del tiempo Regresaste con tu ex marido No Yo ya no quise regresar con él Pero él sí quería volver No, ya no siento lo mismo Pero él sí quería volver contigo Sí Ah ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo estuviste casada Con tu marido? Trece años Ok Pero Terminaste la relación Con este Muchacho joven Ah Sí Este Nos dejamos de Pues como en una Discusión Como que cada quien Agarró su lado No hubo como una No tuvimos como De decir Este Que ya Que ya no queríamos nada De nada Simplemente cada uno se Se fue por su lado Y así lo dejamos Esa es lo que digo yo Se bajó del tren Él se bajó Y luego te bajaste tú Y dejaron el pinche tren solo Y se fue Sí Ok Y la cosa es de que ¿Hace cuánto de eso? ¿Hace cuánto? Más de dos años Más de dos años ¿Y actualmente con quién estás? Con nadie ¿Por qué? Estoy con nadie ¿Por qué? Porque no me siento Como me sentía con él Yo pienso Sí Yo creo Y con él Me siento todavía enamorada O sea A pesar de que se dejaron Lo sigues queriendo Sí Y yo siento Como que así va a ser Por siempre Yo siento que Nunca voy a dejar de quererlo Entonces espero que Espero que cambie Porque O sea Mi manera de sentir Con el tiempo Pero Yo pienso que Que yo siempre Lo voy a querer a él O sea Estás como la canción Esa que dice Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño ¿Esa? Sí ¡Ay no! Y luego la parte esa Que duele bien Gacho Mientras que yo ¡Ande no! ¡Te la sigo mamando! ¡Ah no! Así no va a ver ¡Ay Dios! Mira qué horror Oye Pero En algún momento Llegaste a pensar Vivir con él bien Una historia bonita Y no como la que viviste Porque ¿Cómo puedes enamorarte Y querer a alguien Que como dices tú Andaba con sus sustancias Y sus cosas ¿Esas personas Suelen ser agresivas Hermana? ¿O me vas a decir Que él no? Él no era Mi esposo sí era Pero él no Pero tu esposo No hacía sustancias Sí Sí las hacía También ¡Ay hermana! Entonces a ti ya te gusta el pedo Te gustan los sustanciosos Por lo que veo ¿Por qué no pescar Una pescilla Porque A la verdad Si me tocan unos No, no me toca a nadie Uno es la que decide Mira Anoche Anoche Es que ya cuando me doy cuenta Pues ya Así estaba yo Anoche ya cuando me di cuenta Eran tres negros Ya quería un güero yo Ande No Me toca No Eso no existe O sea uno escoge Y yo anoche Tres chocos Ande ¿Y luego? Pues no Pues Pues la cosa es de que yo siento que ¿Qué qué? Que me falta Me falta eso de él ¿Me entiendes? Te falta eso de él ¿Pero qué te falta? ¿Sus sustancias o qué? No No sé No sé Su cariño Cariño Hermoso Hermana Te estoy oyendo Te estoy oyendo Y ni tú siquiera Sabes que quieres Dices querer una cosa Y luego de repente otra ¿Sabes qué estoy sintiendo yo a ti hermanita? Que tú no eres feliz contigo misma No son las personas Eres tú La que no está a gusto contigo ¿Me entiendes? Sí Discúlpame si lo que te digo no te gusta Pero yo te digo lo que siento ¿Verdad? Igual te vale ñonga lo que yo sienta Pero yo te digo lo que yo percibo En lo que me estás contando Yo te siento como que no estás completa en tu vida Y te inventas unas historias Para tratar de sobrevivir Ante una soledad y una tristeza tan cabrona que tienes Y cuando digo te inventas No es que el vato no haya existido Claro que existe Pero quieres ver en él lo que no hay ¿Verdad? Entonces Estabas con tu marido Que era una persona Envuelto en las sustancias Agresivo y todo Y en vez de mejorar Caes con otro igual que él La única diferencia es que no era agresivo Y era más joven que tu marido Pero a final de cuentas Los dos cogían de la misma pata Sí O sea los dos eran irresponsables Les importaban más sus vicios Que tú como mujer Y después A raíz de esas cosas que se ponen Su celo Su inseguridad ¿Sí me entiendes? Y sus alucines Hermana Porque cuando esas personas alucinan ¡Qué miedo! Andan viendo cosas que no son Yo tenía uno mi amigo Que fumaba una cosa Que le dicen así como Cristalina Que me decía mi amiga Que chingas le ponía el marido Porque estando acostado La veía con otro Y el vato estaba alucinando Y ella estaba sola Con su hijo en la cama Y le ponía unas tundas Pero de aquellas Por lo mismo Que su sustancia Lo hacía ver Sí ¿Qué edad tienes tú ahorita Mi cielo? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes tú ahorita? Treinta y seis No crees que es tiempo De que te quedes sola Un ratito Y empieces a hacer Una catarsis De tu vida Y empieces a pensar En que ya es tiempo De que pienses en ti En una realidad Y no en un sueño Y ese miedo a la soledad Mejor ya lo dejes Y aprendas a vivir Con tu soledad Tranquilamente Sí 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 Pues he estado sola Sí Pero no te sientes a gusto Porque en tu soledad Estás extrañando al cacas Sí Es todavía Sí Claro Cuando uno está contento En su soledad No extraña nada Hermana Pregúntame Sí No No extrañas nada ¿Por qué? Porque estás contenta Estás completa Estás plena Y cuando tú ya estás completo Y estás pleno Nada te hace falta Claro La vagancia Como la Jessica Se busca un chocotronco Prende el grinder A ver qué chacal se encuentra O sea Listo Pero Estoy contenta conmigo El problema es que contigo Tú no estás contenta Y estás sola Te sientes sola Sí Eso es verdad Eso es verdad Yo nomás te digo Lo que percibo de ti Mi cielo A lo mejor me equivoco ¿Verdad? Pero Qué triste Vivir Hasta mi soledad Es inventada Porque en realidad Vivo en el recuerdo Del pasado Y eso no es avanzar Mi vida Eso es Quedarse estancado Así me siento Estancado No sé Me siento como que Me siento como que Quiero avanzar de eso Pero no Me hallo en la misma Con él Y digo ya Ojalá ya se pase Pero no No se me pasa Y podría estar En alguna relación Pero Siempre Siempre pensando en él Porque al ser humano Le encanta comer mierda Y donde le dan De comer limpio No quiere Perdóname Si vamos a ser amigas Nos vamos a decir Las cosas como son Sí Eso es verdad Eso es Pásenlo cierto Donde las quieren Tratar bien Donde las quieren Respetar Donde les quieren Dar un lugar No quieren Y donde las tratan Como el perro Ahí están felices ¿O no? Así es Pero hermana ¿Por qué? Si tú tienes Derecho a ser feliz Tú tienes derecho A estar contenta Con tu vida Y no a tratar De encajar En el mundo Con las clásicas Reglas que las personas Ponen No Tú tienes derecho A ser feliz Pero tú no te lo Permites Y eso está Cabrón Sí O sea ¿Por qué vivir En el recuerdo Y en el pasado De alguien Que pues a final De cuentas No le importe Porque Si todos nos separamos Si todos tenemos Una discusión Imagínate ¿Cuánto tiempo Ha pasado Y él no te ha buscado? Porque no le importas Y tú todavía Vives con su recuerdo Todavía Vives con el tormentoso Amor que según Tú sientes por él Sí Arcelia Rascón Y tú deberías De cambiarle De giro a tu vida Ella la batería El detector de humo Y tú La batería A tu vida Brutita Fíjate lo que le está Importando a la Arcelia Rascón Ay No cambia la batería Tú no has cambiado De vida Y de actitud Y ahí estás Ella cambiando la pila Se acaba el ruido Y a ti ¿Cómo te quitamos Lo tontita Hermana? ¡Ándenos! ¿Viste? ¡Pinches viejas Ridículas! En vez de que En vez de que Digan Oye pobre de mi hermana Se siente sola O sea No Vamos a ver Que se oye ¡Ay! La alarma La alarma De humo Pinche Maná Hijas De su vida Mira Mira lo que dice Juan Gutiérrez Con todo respeto Estás muy guapo Y pitudo También tengo un pitote Pero de plástico Así para metértelo Por el culo Cabrón Oye el otro Qué guapo Estás Pues dónde está Viendo un vato Este Andeno El otro Anda buscando Ñonga Aunque sea De transensuala ¡Ay Jesús! ¡Ay hermana! Te digo ¿Sabes que la gente A veces despierta Con unas ideas Tan pendejas? ¡Qué horror! La verdad La verdad Porque No puedo entender yo Cómo la gente No entiende Los conceptos De lo que haces El otro idiota ¿En serio? Con todo respeto Estás bien guapo ¡Chingué su madre! Y así me ves guapa Cabrón ¡Hambre no! Ahorita me voy a sacar La bichola Decían en Sinaloa ¡Ay no! ¿Sabes? Eso Eso que está pasando Ahorita Eso es lo que tú necesitas Reír más Y quejarte menos Hermano Eso es lo que debes de hacer Porque fíjate Cómo tu vida Te la has pasado Quejándote De eso Del pasado Tan bonito presente Que todos podemos tener Y no lo queremos Si ya tuviste Uno de 25 Ahora búscate Uno de 18 Hermana No es que ¿Cómo no? Mira Anoche estaba yo Con un choco De 19 Ay hermana ¿Has visto Cuando agarras A un gato De la cola Así me jalaba otra vez No ya no ¿Cómo no? Hija de la chingada Venga pa' acá Me dio carrilla Cabrón Hermana De esos De esos Debo de buscarte De esos Que te den una pinche Revolcada Que te anden Tumbando hasta la mullera Tan pinche viejito Juan Mano Que lo mucho Que te va a meter Es un dedo ¡Ándeno! O una pilinga Y toda guanguillis No hermana Uno merece Tronco Fierro Ay no Y mira Que guapa Te puedes ver Con tanto colágeno En tu cara Hermana Por eso Se me acaban Ustedes Porque consumen Viejito Así a las escondiditas Chingase un chavito Ay no Pero acuérdense Hermanas El colágeno Se consume No se crea Vínculo con él Sí Yo soy Intensa No a poco De veras Es que Mamita Espérame Porque ya se me juntó El comercial Agua Espérame Espérame Ay luego La Emilia Me anda ¿Qué pasó Con el comercial De la celia? No vi que lo pusiera Y luego No me paga Hermana Uy no conoces A la Emilia Cuando se pone En tono Jefa Y diosa Ay Dios No me quedó Espérame Aquí está Se las voy a dar A otro Ah no Así no va Te voy a cambiar El nombre Ande Oye mami Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar De seguir adelante No Ya de seguir adelante Eso lo tenemos claro Lo que tienes que Empezar es A enterrar Su recuerdo Ok Mira Quiero que escuches Esta canción Atentamente Y Me dices Si ¿Cómo te explico? Si te identificas Con ella Si crees Que esta canción Tiene algo Que diga De ti Otro intento Fallido ¿Cómo ves? Totalmente Te quedaste Pendeja Anda Te jates Totalmente Si O sea Como dice la canción Una historia Más Para tu colección Si Y ya Y a caminar Y avanzar Y en el recuerdo Y en el pasado Que se quede Mira Recordar lo bonito Que fue Es rico Vivir con lo bonito Que fue Lo malo ¿Me entiendes? Si Ahí es donde Sí Ahí es donde Te aflojan La panochagua Sí Pues es la verdad Comadre Tú Tú crees Que toda la vida Ha sido zorra Yo también Amé algunos hombres Y me pagaron mal Pero no por eso Voy a vivir Con su recuerdo Imagínate Que yo esté Sentada En el balcón De mi casa Ahí en el porchi Sí El tiempo Pasa Ande No No puedo Hermana O empiezo Yo con esa No No te preocupes Por mí Aquí Todo sigue Igual No hermana No puedo No nomás El pinche canario Se murió Hasta el gato Se empureció Y se fue Uno Uno tiene que dejar Pasar los tiempos Y empezar a evolucionar Mi hermana Que la historia Fue bonita Perfecto Pero no vivamos En la historia Y la cosa Va a estar mejor Pues muchas gracias No gracias a ti Hermanita Yo Yo Necesitaba Escuchar Escucharme Escucharte Regañarme No te estoy regañando Babosa Así hablo yo No Yo sé que no me regañas Pero yo Es que Mara ¿Cómo se habla ¿Cómo se habla Uno en la familia? Duro, fuerte y golpeado Sí No, no me siento regañada Pero sí necesitaba Como tus palabras Claro Y mira La diferencia De Ser inventados De ser hipócritas Y doble moral Y hablarte de una manera Muy propia y todo Y luego ya cuelgo contigo ¿Verdad? Y el estilo Ay no pinche vieja Está bien loca La pendeja Esa babosa estúpida Yo no sé qué chingados Porque así somos Te damos una cara de frente Pero nos volteamos Y enseñamos la otra Yo no mi amor Yo te voy a hablar de frente Como te hablaría de espaldas Igual Y si de frente te dije Que estabas bien pendeja De espaldas Cuando coge Está bien pendeja Lo voy a volver a decir Pero al menos Lo oíste de frente De mí Y mucha gente No habla de frente Porque es cobarde Hipócrita E idiota Y cuando La honestidad Se viste de franqueza Le llaman Vulgaridad Y corrientes Ande Esa me quedó buena Y no le puse sal Hermanita Te quiero mucho Cuídate Muchas gracias Y que soporten Las panzonas A ver Déjame arreglar A Claudia No, no es Claudia Sí, Claudia Perzavales A ver Doña Claudia Perzavales Yo le tengo que dejar Algo muy claro A usted Me extraña Y no Doña Vives en Kansas Mi cielo Criaturita de Dios Dice Jessica le paga Fíjate Y es una criatura Mi cielo En serio Despiertas de esa manera Así tú Mi cielo Jessica le paga A los hombres Para que se acuesten Con ella Es en serio Mi vida Tú que sabes Y aún viviendo Aquí en Kansas Que es mi vida ¿Quieres oír algo Mi cielo? Nada más yo sé Con quien me he acostado Yo nada más sé Con quien he tenido relaciones Tú ni idea tienes Mi vida santa Entonces mejor Dedícate A lo que sabes hacer Nada más A poner tus fotitos Así bien sexys Tuyas Bien padres Porque estás en la edad de eso Y deja a los ancianos Como yo Vivir tranquilo Espero mi linda Claudia Que cuando llegues A los 60 como yo Te veas igualita Que yo mi vida Regia plena Lúcida Y lo más importante Bien pendeja Como yo hermanita Diosito te bendiga Que abra los caminos Como el colidí Que tienes en tu perfil